¿Hola? ¿Se me oye? Sí Vale, ahora se me ve Se te escucha perfectamente, tío Pues me gustaría que hicieras una pequeña presentación Aparte vamos a hacer una predicción Y la gente va a votar con sus puntos del canal Si cree o no cree que eres finalista Así que me gustaría que eso, que te presentaras y le dijeras a la gente Si crees o no que vas a llegar a la final Y si tienen que confiar en ti o no Vale, pues me llamo Víctor En TikTok me llamo Vibes Empecé este año a subir TikToks Y nada, pues me he presentado aquí porque me lo propusiste Me pareció muy buena idea Y nada, me veo bastante capacitado De hecho yo sé que voy a ganar Confío plenamente en mis capacidades y aptitudes En la seducción de gatubelas Así que, pa'lante Vale, perfecto, tío ¿Qué es la decoración de tu habitación? Es un regalo para la señorita Todavía no lo sabe, pero Es un bikini para cuando vayamos juntos A la playa, al mar Perfecto, pues tío Simplemente te deseo mucha suerte Y un pequeño recordatorio Aunque no haya tiempo Recuerda que tienes que aprovechar el tiempo al máximo Porque en el momento en el que la chica diga next Está fuera del programa Así que te deseo suerte La gente está contigo Vamos allá, confío en ti Así que hazlo lo mejor posible Sé tú mismo Que si tú crees que lo vas a hacer genial Te muevo Y yo no intervengo ¿Vale? Desde el minuto uno Empieza al máximo ¿Vamos allá? Perfecto ¿Estás listo? Sí Vamos allá Esto va a ser increíble Por favor, que no lo eches rápido Por favor, Leto Déjame disfrutar esto ¿Hola? Leto, déjame disfrutar esto ¿Me ves? No, no Ahora No Ahora, espera Verás Hola Hola ¿Qué tal? ¿Tienes unas putas bragas colgadas en la pared? No, por favor No, hombre Es un bikini Es un regalo para ti Para cuando vayamos a la playa No lo mates, por favor No lo mates, no lo mates, no lo mates Por favor No saluda si te va a gustar ese color Así que Si no, te doy el ticket regalo y ya Que me gustan más tanguitas Ah, bueno Tampoco sabía tus gustos todavía No lo mates, por favor Nos acabamos de conocer No lo mates, no lo mates, por favor Bueno, nos acabamos de conocer Pero ya me has comprado un tanga para ponerme Para ir a la playa A ver, era un detallito Bueno, ¿cómo te llamas? Lorena, ¿y tú? Yo, Víctor Está vivo Víctor, encantada Igualmente ¿De dónde eres? De Madrid, ¿y tú? De Valencia ¿De Valencia? ¿Ah, está en Valencia? No Pero sé que tenéis peligro los valencianos, ¿eh? ¿Peligro por qué? No sé, sois muy golfos todos Bueno, a ver Habla por los demás Yo he venido aquí a encontrar al amor de mi vida Y parece que lo estoy encontrando ¿Cuántos años tienes? 1-0 Así que he pensado que para hacerlo más cercano Pues que podía ir en pijama y ya está Además que lo compré Y te puedes comprar el de Pijama Me encanta, está guapísimo, ¿eh? Lo sé, gracias Tú también Va a ganar, tío En pijama Pero tú también Tú también estás guapo Ah, vale, perfecto 2-0 Bueno, ¿y qué? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Es finaliza, tío? Trabajo ¿En qué? De redes ¿Pero en TikTok? ¿En Twitch? ¿En dónde? En Instagram TikTok O sea, no creo, ¿no? De todo Tengo ingresos No lo hará, ¿no? ¿Y te dedicas solo a eso? Ajá Pero que, hombre Para dedicarte solo a eso Tendrás muchos seguidores, ¿no? Eh, sí ¿Cuántos tienes en TikTok? En TikTok Un millón y medio Son bastantes Yo también subo TikToks Pero no me dedico a ello ¿Sí? Sí ¿Y qué haces? Humor Humor, ah, bueno Ah, 20% Bueno Está bien ¿Qué hagas, Humor? También soy DJ ¿Eres DJ? ¿Me pinchas en discotecas? Sí, aquí en Viena Que estoy de Erasmus Se le escucha fuertísimo, ¿no? O sea, ahora estás en Viena de Erasmus Sí, sí Vine ayer Porque tengo que acabar un examen Que me queda Y ya me vuelvo en febrero ¿Cuánto tiempo llevas de Erasmus? Desde septiembre Medio año era solo El primer cuatri ¿Y qué tal el Erasmus? Porque eso es sexo, alcohol y de todo Bueno, a ver No me puedo quejar Pero A ver, sobre todo he viajado He estado en Como soy DJ también Pues he pinchado en otros países también Mientras He estado en 12 países En total, de momento Esta noche A las 5 de la madrugada Me voy a Milán Mentira Ya la he cagado Tú no paras Ya que ha cagado Sí, a ver Ayer, por ejemplo Bueno, a ver Ayer justamente no Pero del martes al jueves No me voy a ningún sitio Luego me voy a Bucarest Ya la he cagado Por mentir Pero tú ¿Por qué te vas tanto? Porque estoy de Erasmus Joder, pero de Erasmus Vas Moviéndote tanto La cagó Sí Estirías en un sitio fijo Bueno, o sea Yo estoy de Erasmus en Viena Pero a ver, por ejemplo Pincho en Bratislava En Eslovaquia En Eslovenia también En la República Checa Entonces a lo mejor Un jueves me tengo que ir En coche a Drede hasta allí Y luego volver al día siguiente La está cagando Bueno, eso es que te va bien, ¿no? ¿Y qué pinchas? Reggaetón Solo reggaetón A ver, tengo un poco de tecno también Pero No lo domino tanto A ti, ¿qué te gusta? Pensaba que ganaba, tío Me gusta todo, ¿eh? El tecno Me gusta el reggaetón también Trap No, trap también tengo O sea, lo que escucho yo en mi casa Es trap, reggaetón Pero pinchar, pinchar Pues reggaetón sobre todo A ver, dime canciones que pinches Que pinche Que no sean las típicas Pues yo qué sé Del álbum de Anuel Bandolera Guerrera También Bueno Dile si tú me quieres Que no sean las típicas También me gusta Plan B Daddy Yankee No sé Gana o no gana Sé sincero Vale Vale, bueno Está guay Está guay Me gusta Es el tercero, ¿no? Vale, tengo preguntas Para ti Vale ¿Cuántas veces llamas a tu madre A la semana? Ninguna Pues hombre Ahora que estoy aquí Pues una vez a la semana Y si no por WhatsApp Hablamos también ¿Cuántas veces le dices Que la quieres? Ninguna Cuando me voy a dormir Siempre Siempre No, porque hablas Hablas con tu madre Una vez a la semana No lo puedes decir Siempre Yo te digo Cuando estoy en persona Con ella En Valencia ¿Cuándo ha sido La última vez que dijiste Te llego a tu madre? Ayer Hombre, ayer Porque me despedí de ella En el aeropuerto Dios, qué película Tiene este tío Sí, se lo digo mucho La verdad Qué mentiroso Vale Más cosas Eh ¿Tenías 20? Sí, tengo 20 Lo he echado por eso ¿Te gustan los pies? Pregunta trampa ¿Cómo que? ¿En qué sentido? ¿Chuparlos? ¿Chuparlos? Pregunta trampa ¿Aje mío? ¿Aje mío? Pues Nunca lo he hecho La verdad Pero tampoco lo descarto Si quieres que te chupen los pies Por mí, perfecto ¿Qué es esta conversación? Vale Vale Me parece bien Me parece bien Abierto a chupar pies ¿Eso ha sido un gol? Sí, abierto a casi todo ¿Eso ha sido un gol? Pregunto ¿Alguien se ha dicho Si ha sido un gol? Vale No me esperaba esa respuesta No me esperaba esa respuesta ¿Ha entrado? ¿Eh? ¿Te gusta el sushi? Sí Mucho Sí Pues mira Aquí tengo sushi Oh, guau ¿Estás cenando ahora? No, estaba terminando de cenar Mira ¿Quieres un bocado? Qué mala pinta El salmón me da alergia Pues mira Tengo el pepino también No pongas excusas Pero están un poco aplastados ¿No? ¿Qué les has hecho? Es que son caseros Los he hecho yo ¿Los has hecho tú? Si tienes la bandeja del chino Si tienes la bandeja del chino cabrón La bandeja también la he hecho yo A ver la bandeja Es casera la bandeja La bandeja es casera también Y el pescado lo pesqué yo también en Viena En un lago helado Y el arroz también lo has pescado tú, ¿no? Se la pega todo El arroz se lo cultiva a mi primo Ah, bueno Claro También soy cantante Te puedo cantar algo si quieres ¿Qué cantas? ¿Haces música? Claro Sí, soy productor musical Uy, los productores Vale He compuesto una canción Verás ¿En serio? Hombre Vale La ocasión lo requería ¿Cómo? Que la ocasión lo requería Vale, vale Perdón No te había escuchado El micro está apagado Pero bueno Porque yo te quiero Eres el amor de mi vida Quiero hacerte cosquillas por la barriga Y estar juntos todo el día Bien Ya está Si quieres la versión completa Te la tendré que cantar en persona Y para que veas No va a echar Que cuando uno está enamorado Las palabras fluyen Me la he inventado sobre la marcha Es Dios A ver, tampoco era muy complicado Víctor Hombre Pero encima era rima sonante Octosílaba Arte menor ¿Qué? Bien Se te daba bien lengua entonces Ya No me lo creo que vaya a pasar al final No No me lo creo Lengua, lengua La de lengua y literatura no No me lo creo ¿Cuál se te da bien? Pues otra A ver ¿Te gusta? O sea, bueno ¿Se te da bien hacer piropos? No me lo puedo creer Que vaya a ganar A mí Yo creo que A ti Sí, a ti Yo solo dejo que todo fluya ¿Pero crees que eres bueno Elaborando piropos? A ver Yo No intento Buscar en mi cabeza En plan Me digo Voy a decirle un piropo Si no Yo Lo que sienta ¿Sabes? Vale Vale ¿Qué te iba a decir? Si a lo mejor Podías decir un piropazo Si me podías decir un piropazo Con esto ¿Qué nivel Con esto puede ganar? ¿Tienes para elaborar piropos? Me estás poniendo Entre las paredes de la pared ¿Eh? A ver Algo muy importante para mí Es que esa persona me diga Que estoy mona O sea Es primera regla Dios Hombre A mí por ejemplo Hay que decirle a tu pareja Que está muy guapa siempre Si salimos Y Yo que sé Para algo especial ¿Sabes? Pues Yo normalmente Suelo en plan Suelo decir Que guapa estás Estás muy guapa Estás preciosa No tengo ningún problema Tan simple O sea A mí me sale directamente Pero solo en ocasiones especiales No hombre Y sobre todo Sin maquillar Me gusta Al natural Me gusta mucho la verdad Es decir Estás guapísima Pero A mí es que no sé Me gustan A todas Naturales ¿Cuántas novias has tenido? Pues He tenido dos Mentira ¿Cuándo ha sido la última? ¿Hace cuánto lo dejaste con la última? La última hace un año y medio Ah bueno Se lo estás inventando todo Bro Estuve justo eso también Un año y medio O sea Que llevas un año y medio Soltero A tu bola Sí Tranquilo Me parece un poco mentiroso ¿Qué tienes en las fotos de ahí de la pared? Son cromos de Del mundial Son los cromos del mundial ¿Te parece un poco mentiroso? ¿Por qué? Me parece que mientes Que flipas No Sí Muy actor Muy actor Mientes No Yo soy completamente sincero Y transparente Tío Por favor no lo mates ¿Qué cenaste ayer? Ayer cene sushi No Va afuera Por mentiroso Vale Y hoy también Va afuera Ha vuelto a mentir Es que no he tenido tiempo De cocinar todavía Pero sé cocinar ¿Sabes cocinar? ¿Qué sabes cocinar? Pues De todo O sea Aquí en Viena Es que me he tenido que cocinar yo Y luego así Algo más elaborado Sobre todo Es hacer postres Tartas de queso Tartas de la abuela Tartas de tres chocolates De Oreo ¿Has puesto los cuernos alguna vez? No ¿Seguro? Hombre De eso uno está seguro No lo sé Yo pregunto Es que no me fío de ti Me parece súper mentiroso Te lo juro ¿Mentiroso por qué? No sé No lo entiendo Bueno pues Es que pareces mentiroso Pero bueno Te estoy hablando Desde las más absolutas De las sinceridades Te estoy abriendo Te estoy abriendo Mi corazón Vale, vale Chat no creo ¿No? Es que tío No sé si lo va a chat ¿Cómo llamarías a tus hijos? Pues hombre No lo sé No te estoy hablando No te estoy hablando De tener hijos Ya pero ¿Cómo llamarías a tus hijos? Vas un poco rápido ¿No? No, no Voy rápido No O sea Incluso si fuese con otra persona ¿Cómo los llamarías? Pues no tengo Ningún nombre La verdad es que nunca Lo había pensado ¿Nunca lo has pensado? Bueno No La verdad Es que no sabría Que decirte Ni idea Lo he echado gana Si quiere elegirlo ella Por mí perfecto ¿El qué? Si quiere elegir ella Los nombres Pues a mí me parece bien Ah, vale Vale ¿Te gustaría tener niño o niña? Me da igual también Los dos Los dos Me gustaría tener dos Para que Cuando Faltemos nosotros Pues Se hagan compañía también Tengan alguien en quien apoyarse ¿Qué? Vale Me parece bien O sea Yo tengo una hermana Somos dos Y estoy perfectamente Me gustaría que fuese chico y chica Vale O sea No será verdad que va a ganar ¿Y cuál es tu prototipo de chica ideal? Tú Si le dices tú Pues gana tú Ha ganado creo, eh Ha ganado Muy buena respuesta Ha ganado Ha ganado No lo esperaba Ha ganado No me lo puedo creer Es finalista Vale Pues yo creo que te voy a poner de comodín Pero es que No Me falta creerte un poquito más, eh ¿Es comodín o no es comodín? Pues tendrás luego más tiempo para creerme Si me pones de comodín Necesito que me convenzcas un poco Vale, va Lo tiene Lo tiene Estoy a esto ¿A ti qué te gusta hacer en pareja? Muchas cosas Por ejemplo No doy punto todavía, eh No doy punto todavía Y me gusta mucho hacer planes A mí también A ti también, claro Depende de lo que diga yo Si hubieses dicho que no te gusta hacer planes o no salir de casa Te hubiese dicho que lo contrario A mí me gusta mucho salir Hacer planes en pareja Ya sea ir al cine O aunque sea ir a la playa a pasear Hacer planes, ir a la montaña Irnos ahí a una casa rural No me lo creo Lo que sea Gano Me gusta pasar mucho tiempo Gano Con mi pareja Gano Tres Vale Dos Uno Eres pegajoso Soy cariñoso Pero también sé entender a la otra persona Si veo que soy demasiado, pues Pero soy muy cariñoso, eso sí Tres Pero pegajoso no Dos Uno Vale, Víctor, pues vale No Vale, pues te voy a poner como comodín No, pero qué cojones Vale